Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan en un espacio más de visor universitario. Yo soy Georgina Morales y me da mucho gusto estar este día aquí con ustedes. Y pues hoy nos acompaña la directora de la Escuela de Enfermería y Salud Pública de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la maestra María de la Luz Sánchez Plaza. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Gina, por la invitación. Estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Pues esta escuela o esta carrera, digamos, pues bastante nueva, digamos relativamente nueva, ha venido tomando una importancia que va aumentando cada año, cada semestre, en fin, que nos platique un poco cómo va esta escuela y este programa educativo. Tenemos dos programas educativos, el programa de enfermería y el programa de licenciatura en salud pública. El programa de enfermería cada vez aumenta también la matrícula. Actualmente tenemos 900 alumnas y de licenciatura tenemos 560 alumnos, así que ya tenemos como 1.600 alumnos y es una escuela pequeña realmente. El programa educativo de enfermería se acreditó en el 2009, así que vamos por la reacreditación 2014, que está programada para el mes de julio de este año. Pero vamos a ver, tenemos problemas de la infraestructura, de la dependencia, estamos equipando laboratorios. Tenemos avances, pero nos falta aún más, claro, con el apoyo de las autoridades universitarias. Vamos a ver si podemos lograr que sea en julio, si no nos recorreremos para el mes de octubre, pero tiene que ser en este año la reacreditación del programa de enfermería. Y es un programa que ha tenido ya un empoderamiento en la sociedad que es muy aceptable, donde en las instituciones de salud y educativas han tenido relevancia las enfermeras que egresan de nuestra escuela. Y en relación al programa educativo de licenciatura en salud pública, pues es un programa nuevo que se autorizó por consejo universitario en el año de 2007. Y hasta la fecha, pues tenemos una gran demanda de alumnos en esta carrera. La licenciatura en salud pública debe de ser prioritario para la sociedad, porque realmente la licenciatura maneja todos los programas, todos los programas de la salud pública, programas donde el estudiante o el egresado de salud pública puede ejercer desde una empresa o una escuela o puede estar en una institución de salud. De acuerdo al estudio que se hizo de pertinencia, se observó muy buena aceptación del egresado en salud pública, porque ellos pueden vender precisamente esas ideas, esos proyectos de salud, cómo pueden mejorar la salud de la población, cómo pueden realizar un diagnóstico de salud, cuál es el amor y mortalidad de una población. Ellos llevan esas herramientas necesarias para poder decir en tal comunidad, la gente se está enfermando de esto, se está muriendo de esto y ya nos da una visión, un panorama de salud de esa población y cuáles son las intervenciones de salud pública que se tienen que ejercer en esa comunidad. O sea, ¿cuál podríamos precisar que es la diferencia con la carrera de medicina? Es mucha la diferencia. La licenciatura de salud pública es una carrera, se puede decir que evidentemente social, humanista, donde no se requiere estar 100% en un hospital, sino hay que ejercer esa promoción y prevención de la salud en la población. Hay que educar a la gente que tenga ese autocuidado, de fomentar su autocuidado en estilos de vida saludable, para que de esta forma disminuyan los altos índices de moro e inmortalidad que tenemos en el país. Tienen mucha importancia ahora, justamente hace poco hablábamos del tema de la influenza y son en ese tipo de situaciones donde toman importancia los egresados, los estudiantes. Claro, es nuestro campo de acción, la salud pública. Tenemos que estar exactamente en las escuelas, en los hospitales, en las comunidades, orientando y fomentando precisamente esa promoción a la salud, esa prevención específica que se hace a través de la vacuna, que se llama prevención específica porque manejamos biológicos y de esa manera vamos a decir si la población está protegida o no con estas vacunas. Y es parte de las funciones esenciales de la salud pública, trabajar con un individuo, con una familia y con una comunidad. En materia, obviamente prevención. Es como un complemento en materia de salud, es una cuestión de la medicina, tal vez en aspectos de ya después de atender enfermedades que ya existen o problemas y este lado de la salud pública más de prevención. Claro, nosotros tenemos una pirámide de niveles de atención médica que le llamamos nosotros. En el primer nivel de atención es precisamente donde se debe dar la salud pública, que es toda la parte de prevención, promoción a la salud y toda esa protección específica. Si nos vamos a la parte del medio de la pirámide, es el segundo nivel de atención que son todos los hospitales. Si las personas van a un primer nivel de atención, tienen prevención, tienen promoción, no van a un hospital. Le pongo el ejemplo de un cáncer cervicuterino. Si la señora, yo la conquisto en el primer nivel de atención, que se haga su cáncer cervicuterino, que se haga el virus de papiloma humano, esa persona no va a llegar a un segundo nivel con un cáncer de útero o un cáncer de mama, porque en el primer nivel, en el primer contacto, ya tuvimos esa prevención específica, que le hicimos estudios y la señora no va a llegar al segundo nivel de atención, porque ya le hicimos prevención y promoción a la salud, que es la salud pública. Y esa señora, si llega a un segundo nivel, porque nunca llegó en primer contacto, esa señora llega al segundo nivel y hasta el tercer nivel de atención, sino que es de especialidades. Cuando ya hay una displasia, ya hay un cáncer invasivo y que la persona puede fallecer. Claro. O sea, es todo un complemento en materia de salud. Es un complemento. Entonces, deben de existir los tres niveles de atención, pero si nosotros invertimos la pirámide que sea más preventivo a que sea menos curativo, porque la parte curativa es el segundo nivel y el tercer nivel de atención. Y en el primer nivel es la parte de la prevención y promoción a la salud. Por ejemplo, si comparamos Cuba y México, Cuba tiene un control sanitario muy bueno en relación a la salud pública. Ya ejerce más la salud pública que la parte curativa. Y nosotros estamos a la inversa. Es más la curativa que la parte de la prevención. No tenemos una cultura de prevención. Claro. Y hay que, pues, trabajar para invertir justamente esa tendencia. Tenemos que invertir esa pirámide porque en México, así como vamos, si la tercera parte de población para las proyecciones de salud para el 2025 es población adulto mayor, no va a haber hospitales para tanta población. Claro. Porque ahorita la esperanza de vida en un hombre es de 70 años, en una mujer de 75 años. Entonces, si vamos a tener una población grande, no tenemos ni siquiera hospitales del adulto mayor. No hay ningún hospital. Simplemente aquí en Maurelia mencionar uno, no hay ningún hospital. Entonces, si fomentamos el autocuidado en el adulto mayor desde la casa, ese adulto mayor puede estar con sus familiares si no hay necesidad que acabe en un hospital. Pero ahí está la salud pública también. Cambiar el estilo de vida saludable del adulto mayor para que a futuro, pues, va a padecer sus enfermedades, pero no puede llegar a un segundo o tercer nivel de atención médica. Es un problema, pues, de cultura general. Sí, es que tenemos que cambiar y fomentar hacia una nueva cultura de salud. ¿Y cómo se puede dar a través de las líneas estratégicas que se ven en la salud pública? ¿Cuáles son las funciones esenciales de la salud pública? Es precisamente el cambio de cultura, que las personas se interesen por su salud. Nosotros les vendemos las ideas cómo se deben de cuidar, pero ellos tienen que fomentar esa cultura. La salud empieza en casa. Si en casa tomamos agua, pues hay salud. Pero si tomamos refresco, tomamos bebidas endulzantes, no hay salud. Si fomentamos más frutas y verduras, menos carnes, menos de grasas. Entonces, nosotros mismos estamos fomentando una autocuidad de nuestra familia. Entonces, cambiar los estilos de vida saludable. Y sobre todo, ir fomentando los estilos de vida saludable en las nuevas generaciones. Entonces, me decía un maestro, un investigador, pues ya los que estamos gorditos, ya no nos preocupan tanto. Sabemos que se van a enfermar o nos vamos a enfermar. Hay que preocuparnos por esas nuevas generaciones, los niños que vienen ahorita, nuevas generaciones, para cuando ellos sean grandes, pues no padezcan estas enfermedades que ya tenemos. La diabetes está ocupando, en primer lugar, demora y mortalidad en México. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ya estamos encontrando niños con obesidad, sobrepeso y con hipertensión arterial. Y son niños. Entonces, cuando ya llegan a una edad adulta, pues vamos a hablar que van a tener una calidad de vida, pues muy difícil. Sí, sí, claro. Y con todo lo que eso implica, lo que decías, es la falta de infraestructura, los recursos que se deben invertir y ya se pone todo muy complicado. Y bueno, volviendo un poco a lo de la escuela, ¿ya tuvieron su primera generación de egresados? Ya vamos por la tercera generación. Ya vamos por la tercera. ¿Y qué registro tienen de los egresados? En cuanto a los campos de trabajo, las oportunidades que tienen. A mí me da mucho gusto cuando llegan ahí a la dirección, porque aún siendo pasantes, han estado ejerciendo su pasantía y ya los han empleado. ¿Sí? Quiere decir que está causando un impacto en la comunidad el hecho de que ellos están vendiendo esas ideas de cómo pueden ellas realizar diagnósticos de salud en la población. Ya se han quedado pasantes ya que no han venido a titularse, pero los estamos esperando porque ya se están quedando ya como empleadores. Un poco hubo que estar rompiendo algunos, pues estigmas, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó la carrera que la gente decía, no, es que yo prefiero medicina. Como que no conocían la carrera y ahora pues ha crecido la demanda tremendamente, ¿no? Yo le quiero comentar, yo he ejercido la salud pública por mucho tiempo, siendo de origen enfermera, porque no había la carrera de salud pública. Entonces yo tengo toda mi experiencia profesional en salud pública. Yo trabajo en el sector salud y veo cómo es la salud pública. Si nosotros le apostamos más a la prevención, tenemos menos enfermedades, pero le apostamos más a la curación. Sí, lo que decíamos es un cambio de cultura en todos los niveles, ¿no? Sí. Desde la formación, lo que decía es que había muchachos que no querían estudiar o que no conocían la carrera de medicina o enfermería y nada más, ¿no? Ahora que ya sigo conociendo la carrera. Es que las áreas de oportunidad son muy grandes. En los hospitales, los alumnos pueden estar en las áreas de epidemiología, en las áreas de promoción a la salud, en donde se tiene que prevenir. También las enfermedades de los hospitales, una persona puede entrar por una enfermedad, pero puede salir con otra. Entonces, para evitar las infecciones nosocomiales, hacer un seguimiento epidemiológico en las enfermedades que requieren ese seguimiento para evitar más contagios. Por ejemplo, ahorita en la influenza, si hay un caso en un hospital o dos casos, hacer un cerco epidemiológico en la parte interna de ese hospital y evitar más contagios alrededor, tanto personal de salud, pacientes, familiares. Son cercos epidemiológicos que se deben de hacer y eso lo puede ejercer el salubrista. No me hace falta que la gente conozca que se puede recurrir a ellos, ¿no? Sí, lo que pasa que a lo mejor relacionando el campo médico de medicina, que son 100% curativos, y a nosotros se nos paga por la prevención, que es muy diferente. A los médicos no les conviene que haya prevención de enfermedades, sino de que se van a mantener. Claro. Quieren enfermos y nosotros no queremos enfermos, queremos gente saludable. Sin embargo, yo creo que, o sea, no sería algo tan drástico como decir, ya de pronto, en 10 años se acabaron los enfermos y los médicos se mueren de hambre. No, tampoco. Es todo un proceso ahí, pues desafortunadamente muy lento, ¿no? Pero, bueno, también el sistema de salud que tenemos en México, pues ya debe de cambiar un poco ya el modelo, modelo de salud que tenemos, porque si le apostamos a más hospitales y menos prevención, entonces, pues vamos a tener problemas a futuro, ¿no? Se está invirtiendo. Pues no es lo que no se deba, sino debería de apostarse exactamente más a que la gente no se enferme. Claro. Ahora con lo de la reacreditación que tenemos, tenemos un indicador de que tenemos que tener ferias de la salud familiares. Los alumnos hacen ferias de la salud de verdad, los de salud pública, los de enfermería. En las comunidades hay unas ferias donde hacen muchas intervenciones de salud desde el punto de vista preventivo. Pero tenemos programada para el día 27 de febrero de este mes una feria de salud familiar que vamos a invitar a todos los familiares de los alumnos. Y la feria la vamos a realizar ahí en el interior de la escuela. ¿Qué vamos a hacer en esta feria? Que los padres de familia se den cuenta de lo que sus hijos aprenden en la escuela. Que simplemente vamos a hacer varios módulos. Vamos a tener el módulo de salud reproductiva, ¿sí? Que conozcan todo lo que ellos aprenden en salud reproductiva. Que tenemos otro módulo de anatomía y patología. Que los papás conozcan, bueno, pues cuál es la anatomía humana, ¿no? Cómo funciona el corazón, el cerebro, nuestro esqueleto, todo eso, ¿no? Y eso va a ser, siento que va a ser muy importante para los papás, ¿no? Para que se involucran. ¿Por qué se enferma nuestro riñón, nuestro hígado? Bueno, entra ahí la patología, ¿no? Vamos a tener otro módulo de enfermedades crónico-degenerativas donde se van a poder hacer detecciones de cáncer, de hipertensión, de diabetes. Allí mismo. Vamos a instalar un módulo de infección de transmisión sexual donde vamos a llevar, bueno, desde folletos que hablen relacionado a estos temas para fomentar sobre todo una sexualidad saludable para el estudiante, ¿no? Que, pues, que no tengan embarazos no deseados, que tengan protecciones para evitar las infecciones de tensión sexual. Y así vamos a hacer, este, pues, una serie de actividades por aniversario de nuestra escuela donde vamos a poner también un concurso de maquetas. Maquetas donde los alumnos son muy, este, creativos, de verdad. Se quedan sorprendidos de todo lo que hacen los alumnos. Entonces, queremos que la gente vea esa creatividad de los alumnos. Ese es el 27. El 27 de febrero. Tenemos toda una semana cultural. Y a partir del 27 empezamos con una feria de salud familiar. Muy bien. Maestra, pues, le agradezco mucho su tiempo. Y, pues, estaremos al pendiente de esta feria para que, para hacer una invitación. Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. La maestra María de la Luz Sánchez Plaza es la directora de la Escuela de Enfermería y Salud Pública. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!